Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a probar, en esta ocasión vamos a probar un juego que es más viejo que el cagar es de Universe Sandbox, no estamos hablando de Universe Sandbox 2 que todavía está a un precio bastante alto sino de Universe Sandbox 1 que lo puedes conseguir creo que por menos de 3 euros en Steam y de que va de Universe Sandbox, realmente podríamos decir que no es un juego, es una especie de simulación más o menos divertida en la cual tenemos una especie de universo y podemos seleccionar distintas simulaciones hay algunas que están más o menos bien, o sea, algunas que son bastante visuales ya de per se, como por ejemplo la colección de galaxias, donde podemos ver la vía láctea que está a punto de chocar con Andrómeda podemos decidir como es de rápida la transición, estamos haciendo que vaya a 500, vamos a ver vamos a ver, un segundo son como 2 millones de años toma, y no veas como acaban de petar las dos galaxias y realmente no hay mucho más que decir, podemos cambiar el ángulo para verlo en caso de necesario esto si le pones musiqueta de la buena, una musiqueta así relajante y tal, es un juego que está muy bien si lo pones a pantalla completa todavía más y tenéis más simulaciones donde elegir, hay una que me gusta bastante que es el sistema solar donde podéis ver todo el sistema solar con algunos satélites y algunas cositas y objetos cercanos, por ejemplo, aquí tenemos urano si queremos podemos centrar la vista y podemos seguir haciendo zoom hacer zoom, hacer zoom, hacer zoom, hasta que tengamos aquí urano luego podemos entrar, por ejemplo, podemos buscar directamente, por ejemplo, hacer sol o sun, perdón, está en inglés y nos entra directamente la vista en el sol como podéis ver, está yendo bastante rápido de hecho, podemos incluso si queremos, lo podemos hacer más lento para que no sea tan saco podemos entrar a la vista en Saturno por ejemplo, y como podéis ver está bastante bien hay algunas cositas que molan mucho sobre todo si hacéis, como yo, juegos de rol y por ejemplo, si queréis alguna partida de Chris Face que normalmente se suelen centrar en el sistema solar eso está muy bien por si tenéis algo en la pantallita y queréis centrar más o menos queréis centrar más o menos todo y queréis ver más o menos las escalas esto debe ser un satélite, creo ¿es un satélite? Interamina no tengo muy seguro de lo que es hostia, podemos meter un agujero negro por aquí bueno, una de las cositas que tiene de Universe Sandbox que por eso tiene el nombre de Sandbox no es que solamente puedas ver todo lo que hay y simplemente ir afectando ir afectándolo todo sino que además también podéis si queréis por cierto parece que este objeto es relativamente estático vale sino que además podéis si hacéis un poquito de zoom podéis añadir más cositas podéis cambiar cosas de sitio por ejemplo ¿qué pasaría si por ejemplo pusiéramos un Saturno en la órbita cerca de la órbita de la Tierra? hemos metido para aquí un Saturno y vamos a ver que por cierto, recordad que esto está a escala lo cual significa que a lo mejor necesitáis hacer un par de cosillas ah, lo he parado lo he parado la simulación por eso iba tan lenta y postplay vale le está le está yendo me parece que un Saturno no está afectando demasiado el tema de las órbitas a Light Mode creo que le he parado la simulación de alguna manera me parece vamos a ver cómo está el Sol sí, parece que no no está avanzando ¿por qué he parado el Sol? ¿lo he parado? vale, sobre todo puedo volver a iniciar venga, vamos a iniciarlo de nuevo vale, ¿qué tenemos aquí? vamos a poner Saturno que es lo que estábamos buscando vamos a poner aquí nada, nada vamos a poner un Júpiter Júpiter cerca de la órbita de Mercurio y podemos ver cómo empieza a afectar a las órbitas de lo demás porque sí le empieza a afectar a las órbitas y entonces podemos empezar a ver que la Tierra se empieza a desviar que Venus se empieza a desviar pero bueno no parece que afecte demasiado otra cosa es si ponemos por ejemplo una estrella podemos poner estrellas vamos a poner por ejemplo poner un otro Sol aquí a ver qué pasaría con un Sol doble yo creo que me ha acabado uy, ¿qué ha pasado? creo que el Sol se acaba de ir del sistema solar ¿qué ha pasado? vamos a la Tierra venga pues sí el Sol acaba de salir la Tierra acaba de salir disparado hostia se acaba de salir disparado todo el sistema solar guay ostras madre mía vaya vaya petada vamos a ver qué podemos hacer más vamos a atravesar el sistema solar vamos a ver he visto por ahí algo que se llamaba agujero negro creo vale creo quiero haber visto por ahí algo que ponía agujero negro la hole bien podemos poder ah podemos hacer que es un agujero negro y a ver qué pasaría si el Sol se convirtiera en un agujero negro ahora no lo tiene nada pero vamos a ver pues no parece que pasara nada evidentemente moría todo el mundo pero las órbitas están más o menos estables y no parece haberse no, no, sí se están acercando todo un poquito se están acercando sí Narte acaba de desviarse un poquito de la órbita vamos a vamos a acelerar todo un poco me parece que algo pasa las simulaciones se me quedan sí se me ha quedado paralizada la simulación dos minutos por vale ah mira vale, vale, vale que lo he hecho al revés vale pues vamos a pasar un día una hora pues no no parece que pase nada pues vamos a ver vamos a ver esto es un poco rollo así que vamos a coger mira tenemos por aquí las galaxias locales y queremos conocer nuestro todas las galaxias que tenemos más o menos cerca quedamos por aquí las nubes mayánicas tenemos por aquí Ursa Mayor vamos a ir para atrás y por lo cual podemos ver todavía más tenemos por aquí la galaxia de Andrómeda y vamos podemos ver todos nuestros vecinos lo cual está muy bien es una buena guía es una buena guía la verdad evidentemente aquí no puedes hacer gran cosa puedes meter a lo mejor algo pero creo que puedo meter alguna galaxia por aquí a ver que pasaría pero francamente poquita cosa hay otras simulaciones que son un poquito más divertidas por ejemplo tenemos por aquí las constelaciones podemos ver aquí las constelaciones que tenemos más o menos cercanas y como se ven desde la tierra tal cual está muy bien y podemos ver que se deforman con el tema que realmente las estrellas de las constelaciones realmente no están cerca ninguna de la una de la otra sino que simplemente es todo un tema de relativismo y bueno podéis ver si queréis saber más o menos donde quedan cada una de las estrellas de las constelaciones pues con esto lo podéis ver es un es bastante resulto tenemos por aquí la tierra y la luna cosa que no permite hacer gran cosa porque es la tierra y la luna simplemente si nos podemos mirar a ver como podemos si a ver que podemos hacer si creamos un agujero negro espérate no pasa nada porque realmente tampoco he aumentado de tamaño por lo que parece así que no hay gran cosa vale estas son más o menos las más populares por ejemplo Uran y sus lunas que está muy bien Jovem 3 y sus lunas que son para que los face está especialmente bien porque ves todas las lunas que tiene que son unas cuantas o sea esto son lunas de Júpiter si todo esto son lunas de Júpiter o sea lo cual está muy bien teniendo en cuenta que por ejemplo en Eclipse Phase esto es una república casi todos los satélites son bases militares o colonias lo cual está muy bien por si no sabes lo que es Eclipse Phase es un juego de rol transhumanista futurista que está muy bien y mola y mola mollón tenemos por aquí Neptuno sus lunas o sea realmente nos sirve para conocer bastante el sistema solar o sea está bastante bien los planetas y todas las lunas o sea que esto ya es vamos esto ya para que os veáis es la hostia porque prácticamente tienes una lista de hábitats o sea tienes Pachemisa Patrocus Frosime Melponer o sea tenemos por aquí vamos un huevo de bases sin nombres para poder utilizar tenemos por aquí algunas cositas como cosas tontas experimentos con las gravedades para que podamos ver aquí como van como interactúan más o menos las gravedades entre sí si no si no petaran y tal tenemos por aquí también las estrellas cercanas pues si queremos ver las estrellas cercanas más o menos con las órbitas que más o menos tienen más o menos como se desplazan uy por cierto se ha pasado muy cerca ¿no? estrellas de Barnard vale ¿qué más tenemos por aquí? estas son de las aquí lo tenemos tenemos las gravedades aquí tenemos un ejemplo de gravedades de objetos corrientes datos una bola de bolos y tal esto es simplemente una chorrada si queremos podemos poner aquí un planeta pero creo que se nos iría todo mucho vamos a poner Mercurio evidentemente se lo llevaría todo por delante pues porta un Mercurio por aquí a ver qué pasa uy qué raro se está yendo todo para allá se está yendo todo para abajo y normalmente esto se estrellaría y ¿qué más tenemos por aquí? pues tenemos más simulaciones tenemos aquí una lista bastante guay de simulaciones chungas por ejemplo tenemos por aquí ti 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 alfa centauri pues si queremos ver cómo es alfa centauri por lo menos por lo que sabemos que aquí bueno a estas alturas sabemos que pasa un poquito tenemos aquí las dos estrellas binarias que lo componen que tenemos tenemos sí esto tenía logros por cierto pero son logros que bueno tenemos Martí y sus lunas tenemos aquí algunas recomendadas evidentemente y vamos por aquí la colisión de una colisión del Soma que es Levit 9 ocurrió en el 94 algunos de vosotros no habéis nacido pero esto en su día fue muy famoso porque se va a esterar toda una serie de un asteroide que se había fragmentado muchos fragmentos como podéis ver y que va a hacer una serie de colisiones sucesivas contra Júpiter lo que va a permitir saber lo que había debajo de Júpiter porque Júpiter normalmente es un planeta raseoso y normalmente no se suele ver mucho más allá de las capas superiores así que esto sirvió para conocer un poquito más acerca de Júpiter si como puedes comprobar algo de no soy precisamente un astrónomo pero bueno aquí podemos ver más o menos como se van estrellando que con el que se han estrellado ya todos no si se están estrellando y bueno esto la verdad está muy bien para el precio para el precio que tiene esos molas en ese tipo de cosas no está nada mal aquí tenemos un podemos el Saturno con los anillos evidentemente son unos anillos que son un poquito vastos porque los fragmentos son un poco grandes pero bueno que más tenemos porque normalmente lo que son los anillos de Saturno son fragmentos de polvo hay algunos más grandes otros más pequeños pero principalmente es polvo que más tenemos por aquí tenemos por aquí bueno a lo mejor vamos a ver si hay algo más interesante que no haya visto yo anteriormente podemos ver el visto de Juanma Hout oh mira por aquí tenemos a Pofis y dice pasas por cerca de la tierra en el año 2029 oh que pasará con Apofis pues que Apofis falla evidentemente que más tenemos bueno aquí podemos hacer más cositas por ejemplo a mí me encanta de vez en cuando hacer abrir este programa y montar algún pitostio o por ejemplo vamos a ver virtual simulations community ah mira hay algunas cositas por la comunidad vamos a ver vamos a ver qué es esto 47 USA Majoris esto son gente que supongo que debe haber cogido 8 planetas y han hecho sus superiores constelaciones podemos coger el sistema solar y montar aquí un pitostio podemos coger aquí y poner una estrella de verdad vamos a meter una estrella y vamos a coger una de las grandes vamos a coger a Eta Carinae que Eta Carinae no sé si estáis viendo el tamaño relativo porque esto es tamaño relativo tened en cuenta que esto está hecho a escala podéis ver que Eta Carinae si nos lo ponemos aquí en el sol nos llega hasta Venus si la colocamos en la zona de Mercurio se carga todo el sistema solar y bueno esto ha sido todavía queda Urano Urano no te vas a no Urano se salva pues sí se ha cargado todo el sistema solar bueno pues esto ha sido The Universe Sandbox la verdad es que es un es una caja de arena bastante tonteras pero que está bastante bien sobre todo si te gusta algo de gastronomía muchas gracias por seguirme y hasta la próxima mira se han salvado un par de un par de cometas me parece hasta la próxima un par de ¡Gracias!